Gracias por estar aquí. Bueno, yo... Descansar, no. Moverse, mucha. Actividad, mucha. Y baile, por supuesto, también mucho. Eso es lo importante en este caso. A pesar de las fechas de verano, lo lógico es que sigan estando muy ámbitos, porque si algo presuntimos en colaborada es de nuestra gente mayor la cantidad de bailes y que se mueven. De verdad, cuando voy por ahí me dicen, bueno, pero si es que continuamente en Fondabrada vemos actividades de los mayores en las redes. Esto que llaman ahora las redes. Y bueno, para mí es una motivación que me lo digan cuando voy por ahí fuera. Por lo tanto, muchas gracias. Vuelvo a repetir por estar aquí. Muchas gracias por participar en todo lo que son las actividades que se programan en este centro y en otros centros de Fondabrada. y nada más, vamos a disfrutar, lógicamente, pues con las actividades que están programadas en el día de hoy. Pero antes quiero, me parece que tengo que dar una placa a Arquid, ¿eh? A Covalumbre. Que es una voluntaria que parece que... Gracias, entonces. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!